Fernando Cuevas saca pecho por el Dorado de Paiján y asegura que saldrán este fin de semana con la mente puesta en seguir goleando. Metido con los resultados que estamos sacando, estamos trabajando bien, nos está yendo bien toda esta semana y este sábado también estamos trabajando para poder sacar un buen resultado. En Paiján se jugará la cuarta fecha y hasta el momento el cuadro de Moisés Varas no sabe de derrotas ni empates. Los comprometidos que estamos todos los jugadores, estamos favoritos pero todo puede pasar, cada encuentro nosotros respetamos al rival, nos comprometemos y bueno, lo que Dios quiera y el esfuerzo que nosotros pongamos en la cancha. Cuevas asegura que nada distrae al plantel, trabajan en silencio, lejos de la prensa y cerca del compañerismo. Partido no, pero nosotros obligados a ganar por la clase de jugadores que tenemos y por el trabajo que hemos hecho, ¿no? Partido no, pero nosotros obligados a ganar por la clase de jugadores que tenemos y por el trabajo que tenemos.